La arrogancia es mala consejera. Defensor del pueblo pidió una tregua al choque entre Petro y Barbosa. La nueva disputa entre Petro y el fiscal inició porque el presidente aseguró que él era el jefe del ente acusado. El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa están enfrentados. El líder del ejecutivo aseguró ser el jefe del fiscal y del otro lado tacharon al presidente dictador. El defensor del pueblo para tratar de mediar llamó a los implicados a la serenidad. En una democracia mandan la constitución y las leyes y todos estamos obligados a cumplirlas. Esa constitución ordena que trabajemos cada uno dentro de nuestras competencias de manera respetuosa y armónica, señaló Carlos Camargo, defensor del pueblo. Desde España el presidente Petro atizó la disputa y aseguró que él, por facultad de la constitución, era el jefe del fiscal Francisco Barbosa. Desde sus declaraciones no han parado la respuesta de lado y lado. Hasta la corte constitucional ha tratado de mediar en la disputa que sostienen los funcionarios. Hizo un llamado al respeto institucional. Hay que pasar del discurso a los hechos y dar ejemplos de la capacidad de sobreponer el diálogo respetuoso y constructivo por encima de los egos. Porque, como dicen los abuelos, la arrogancia es mala consejera. Fue el llamado al defensor del pueblo. El defensor del pueblo pidió un cese de hostilidades entre los funcionarios y recalcó que estas disputas los distraen de las labores que les han sido asignadas por la constitución y la ley. En una democracia mandan la constitución y las leyes y todos estamos obligados a cumplirlas. Esa constitución ordena que trabajemos cada uno dentro de nuestras competencias de manera respetuosa y armónica. Puntualizó Camargo.